Nosotros estamos contentos también el día de hoy, porque, no solamente porque tenemos ya puertas de estreno, sino que además, a través de nuestra pantalla, vamos a estar celebrando todos juntos 24 años de una hermosa carrera musical. 24 años ya de historia, de música, de canciones, de alegría. Y están con nosotros para comenzar ese festejo de 24 años acá, en Buenos Días a Todos, Noche Berrujas. ¡Arriba! Buenos días a todos. Comenzamos a celebrar Noche de Berrujas. Con palabras sencillas hoy quiero decirte me gustas de pieza a cabeza. Es más claro que el agua que te necesito, me gustas bonita, completa. Y es que tu belleza es incomparable. La naturaleza fue buena contigo, quizá la lección correcta al elegirte para estar siempre conmigo. Como dice... Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara. Que es amor y más tan dulce de hablar, si me besas, me llevas al cielo, siento ser el aire. Me gusta todo de ti, eres así linda, por dentro y por fuera, a tu lado todo está perfecto. Me gusta todo de ti, eres así linda, por dentro y por fuera, a tu lado todo está perfecto. Me gusta todo de ti, eres así más de lo que yo merezco. Y sin duda alguna, cuando me gusta... Palmas arriba, vigente. ¡Exacto! 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 Comenzando las fiestas patrias. ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Mueve! ¡Mueve hasta el amanecer! ¡Mueve! 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 Y es que tu belleza es incomparable. La naturaleza fue buena contigo. Y será la lección correcta el elegir para estar siempre conmigo. ¡Cantamos todos! ¡Cantamos todos! Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara. Y esa forma tan dulce de hablarme. Si me besas, me voy pa'l matinal. Siento ser el aire. Me gusta todo de ti, que eres linda, por dentro y por fuera. A tu lado todo está perfecto. Eres y más el que yo merezco. Y sin duda alguna, cuánto me gusta. Vuelta, una vueltecita, vueltecita, vuelta, vuelta. ¡Muevelo! Jean-Philippe. ¿Cómo están pa' mis nombres? ¡Mis nombres! ¡Mis nombres! ¡Mis nombres! ¡Empea! ¡Mis nombres! ¡Mis nombres! Sin duda alguna, cuánto me gusta. Ay, 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 en vivo y en directo. Mi nombre es Noche de Brujas en el matinal de Chile. ¡Eso es! Así que las palmas arriba, comenzando la fiesta patrias. Hace calor, ¿no, Carla? Hace un poquito de calor. ¡Sigue la cumbia! Cumbia, cumbia. Es jueves, viernes, chico. Vamos bajando, bajando, bajando. Vamos a ver, toda la gente que está preparando para celebrar las fiestas patrias. Saludos a canes de Chile. ¡Te vení! Como quisiera borrar mi mente para se olvidar Es imposible porque cada beso no va a encontrarte Cerro los ojos y me pido, Dios, que no estés con nadie Porque tú eres mi felicidad Amor, contigo solo quiero estar Debería odiarte por dejarme que en esta soledad tienes el control de todo mi corazón Cantamos en la casa Dime cómo olvidar Cómo dejarme amar y te Dime cómo volaré Dime cómo volaré Para arrancarte de mi ser Dime cómo olvidar Cómo dejarme amar y te Dime cómo volaré Dime cómo volaré Para arrancarte de mi ser Uno o una Que los palmas arriba Toda la gente Te ven ¡Oye! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Sabrosona, mi gente! ¡Mueva, mueva! ¡Oye! Está llegando a la gente a la fonda Está llegando a la gente a la fonda Ya está llegando a la gente ¡Vamos con todo! No quisiera borrar mi mente para así olvidarte Es imposible porque cada vez vuelvo a encontrarte Cerro los ojos y le pido a Dios que no estés con nadie atrás ahí Porque tú eres mi felicidad Amor contigo solo quiero estar ¡Vamos! Debería odiarte Por dejarme que en esta soledad Tienes el control de todo mi corazón Y así debería odiarte Por dejarme que en esta soledad Tienes el control ¡Vamos abajo! ¡Vamos arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! Dime cómo olvidar Cómo dejar de amar y te Dime cómo volaré Dime cómo volaré Para arrancarte de mi ser Dime cómo olvidar ¡Venga! Cómo dejar de amar y te Dime cómo volaré Dime cómo volaré Para arrancarte de mi ser Dime cómo volaré Por dejarme que en esta soledad Tú tienes el control De todo mi corazón Debería odiarte Debería odiarte Por dejarme que en esta soledad Tienes el control ¡Como el atletón! Saltando arriba, Chile ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ídolo! 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 ¡ Projektor! Los vamos a invitar a todos a comer A tomar un rico monte con huesillo Y ahí seguimos hablando de las presentaciones Y de mucho más Hacemos una pausa muy cortita Y ya regresamos acá en Buenos Días a Todos